La feria es una oferta institucional de todas las entidades que están vinculadas. La idea es que las personas se acerquen, los comerciantes se acerquen y conozcan todos los servicios que tenemos para ofrecer, tanto la Cámara de Comercio como todas las entidades que están prestas para dar información ese día. ¿Alguno de esos servicios cuáles son? Bueno, vamos a tener diferentes servicios como asesoría empresarial y formalización, vamos a tener vacunación canina, vamos a tener formación en conciliaciones en materia laboral, asesoría empresarial, va a haber esto, incluso la Secretaría de Medio Ambiente estará presente con algunas plantas, vamos a tener licencia sanitaria por parte de bomberos, liquidación de impuesto predial, entre otros servicios que presta la Cámara de Comercio, bomberos, la Alcaldía, la DIAN y todas las entidades que están vinculadas a esta feria. ¿Qué invita a la comunidad que participe? Bueno, invitamos a toda la comunidad en general para que participe de esta feria de formalización que se va a llevar a cabo el 30 de agosto en horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde, vamos a estar en jornada continua, se pueden acercar a cualquier hora. En esta feria también vamos a hacer diferentes actividades lúdicas, recreativas, va a haber un show canino y los carabineros de la policía.